Hola, las imágenes que vais a ver son completamente devastadoras. Las vi el otro día en Facebook. Un perrito con la pata rota sin poder apoyar, tirado en la calle, empapado bajo la lluvia. Y con una expresión de pena, de tristeza, devastadoras. Inmediatamente mi compañera Linda fue a buscar al perro, salió para allá. No lo encontraron. Decían que era un perro tímido, que huía, que venía de vez en cuando a buscar comida, pero que no sabían dónde estaba. Finalmente lo buscaron y encontraron al dueño. El dueño es un cabrero del pueblo, que lo llevaba con él. Y bueno, pues ahí. Intentaron rescatarlo, le pidieron que por favor se lo diera. Pero el señor dijo que no quería hacerlo, porque en el pasado había ayudado a otro perro, a unos activistas, y luego hablaron muy mal de él en redes sociales. Entonces no quería ayudar. Mira, mi alma. Buenos días. Buenas, hijo. El borde en coli ese con la patita rota. Para que lo queréis, si no, si está con la patita rota, no lo podemos llevar nosotros. El de la patita rota dándolo. ¿A ti te deja tocando? Tóquelo usted, cógelo y me lo da, que yo me lo voy a llevar, para cuidarlo. Lo vamos a curar a la patita. Le vamos a curar a la patita. ¿A dónde vas? ¿Qué has hecho con él? ¿Habla con el jefe? ¿Cuándo puedo hablar con tu jefe? Con todo el dolor de nuestro corazón, dejamos al perro allí. Lo dejamos allí. Pero antes de irnos, Linda le dijo al señor, le dio al señor su número de teléfono. Y le dijo que, por favor, si alguna vez encontraba compasión en su corazón por ese perro, que la llamara. El señor ha tardado un mes en llamar, pero lo ha hecho. Finalmente se ha piado de él y nos lo dio. ¿Lo meto, no? Sí. No te asusté, ¿eh? No, él no hace nada. Más bueno que... Sí, ¿verdad? Bueno, pues usted tiene mi teléfono. Sí, sí, cualquier cosa. Pues venga. Gracias. Adiós. Así, Jack está ahora mismo con nosotros. Le hemos llamado Jack. Es un buen nombre. Está en el hospital. Un perrito que lo ha pasado. Lo ha pasado tremendamente mal. Y ahora va a tener una oportunidad de salvarse. Miradle. Este es Jack. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.